¿Podemos incentivar a los medios de comunicación para ser menos polarizados? Sabes, esto es algo que está directamente conectado con nuestra industria. Los periodistas no tienen incentivos en ningún aspecto para escribir historias honestas. No tienen incentivos en ningún aspecto para escribir periodismo de investigación en profundidad. Y no tienen incentivos en ningún aspecto para escribir historias que no encajan en una agenda política predefinida. Si trabajas para el Daily Wire o Breitbart o Fox News, habrá una dispositiva conservadora y de todo lo que se te permite hablar. Si no, simplemente no se publicará. Si encuentras un artículo que es perjudicial para el republicano de la semana, que no está en la lista de golpe, Mitt Romain está bien, pero Trump no, por ejemplo, no se te permite publicarlo. O al menos tu publicación será mucho más baja en la pila. Y es exactamente lo mismo para MSNBC, CNN, CNBC, CBS, estos tipos. Viven en esta narrativa, cultura de periodismo. Esto contra aquello, ¿ok? Periodismo narrativo. Tenemos una narrativa, queremos transmitir esa narrativa. No importa si es verdad, no importa si encaja en la realidad, esta es la narrativa. Adérete a ella. Porque al final del día, es entretenimiento. En este punto es kayfabe. Es lucha libre. Es como Hulk Hogan y André el Gigante, Jack la Serpiente, Macho Man, Randy Savage, y estos otros tipos. Y estás mirando como, ¿quién va a ganar? Westernmania, ¿quién va a ganar? Ya sabes. ¿Qué va a pasar? Oh, alguien subió al rincón en una silla. Oh no, ¿qué va a pasar? ¿Van a sacar a este afuera? Es narración de historias. Todos sabemos que es falso. Pero la gente involucrada finge que es real y nunca rompen el personaje. Los medios de comunicación se han convertido en lucha libre, ¿ok? Bien, podrías contratar a Vince Mammon para decir estas cosas. Es por lo que tenemos un tipo del reality show como nuestro presidente. ¿Fue accidental? No, solo es el mejor en ese mundo que ha sido creado por estas organizaciones. Así que, ¿cómo lo cambias? No lo cambias diciéndose mejor. No lo cambias diciéndose honesto. Dices, haz un modelo diferente donde la gente puede ganar más dinero siendo honesta y haciendo periodismo real y luego haciendo la narrativa kayfabe una loca porquería. Lo que están haciendo hoy. Esa es una dimensión. La otra dimensión es que los rieles de distribución están siendo controlados, curados y censurados y es profundamente perturbador para mí. Hay una razón por la que Joe Rogan se mudó a Spotify. Y por cierto, no hay cobertura a los medios de comunicación. Solo tres historias. Oh, mira, él hizo 100 millones de dólares. Esa fue la historia. Joe Rogan gana 100 millones de dólares por mudarse a Spotify. La historia debe decir, el tipo que se hartó tanto de YouTube, la censura suave y amenazas de censura y desmonetarización que tuvo que dejar una plataforma abierta para ir a una plataforma diferente y tomó el mejor trato que pudo encontrar. El tipo tenía 20 a 30 millones de personas que lo escuchaba cada semana, lo que significa que es la fuente más popular de noticias largas de todos los Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿ok? Así que ámalo u ódialo, Rogan es una voz enorme a la que la gente presta atención. Y no por recortes de 30 segundos. No por un segmento de una hora de duración que está estrechamente curado con visuales y destellos como efectos o algo así. No, lo escuchan durante horas y horas. Mientras conducen una carretilla o un camionero de larga distancia, mientras que apilan estanterías, mientras que cocinan en la parte de atrás de un restaurante, ¿ok? Y las personas ricas y sus hermosas casas, en una sienta de correr, se ponen los auriculares y escuchan a este tipo. El rico, el pobre, el joven, el viejo, los educados, los no educados, todos escuchan a este tipo. Es una fuerza enorme que ha dado a una plataforma tantas personas que no están en la corriente principal. Y es mayormente ignorado por todos los medios de comunicación. Y tratado de tal manera que tiene que ir a Spotify y hacer un trato solo para poder salir de este ambiente que se convertía en cada vez más tóxico. Quiero decir, es como la transmisión en vivo más popular en YouTube. No tendencia. Nunca tendencia. ¿Por qué? Porque no les gustaba el invitado particular que tenía. Es una locura. Es una locura absoluta. Y luego las descripciones de los medios de comunicación sobre es un comediante, es un animador, un republicano, wow, Joe Rogan, un racista. Dio una plataforma para los racistas. Es una locura. Ni siquiera pueden etiquetar al tipo correctamente. Así que tienes que cambiar los rieles de distribución. Trump, la censura en Twitter. Es un gran ejemplo de otro problema de estos rieles. La audacia y la arrogancia de una plataforma para decir que es nuestro deber censurar a los políticos del mundo. Los líderes mundiales. ¿No es el punto de las urnas? Nosotros, el pueblo, decidimos si estos líderes son creíbles o no. Tienen poder. Estos hombres pueden acabar con el mundo con armas nucleares. Sin embargo, algunas personas en Twitter dicen es una buena idea para nosotros intervenir y empezar y decidir lo que es verdad y lo que no es verdad con las fuerzas políticas. Así que ahora tienes que hacer eso para cada político, en cada uno de los países que utilizan su plataforma. Si alguien en Acra dice algo, ahora tienen que entender si es cierto o no. O si no, por sus propios estándares, tienen un doble estándar. Si Macron en Francia dice algo ofensivo sobre los argelinos o sobre los manifestantes en Francia, en francés, tienen que tener un tipo que salga y haga una llamada sobre eso. Y cada vez que censuran a uno de estos tipos, se convierten ahora en el enemigo de la plataforma. Es interminable. Es rapírica que no puede ser ganada, porque no es el trabajo de estas plataformas censurar a la gente y dicen, pero somos una empresa privada. Ya no lo son, son utilidades. Confiamos en estas cosas para ser nuestra fuente de verdad. Confiamos en que estas cosas para que sean nuestro medio de vida e ingresos y solo porque estás bajo custodia privada. Es como decir, ¿qué pasa si todos los trenes y autobuses en tu país son propiedad de empresas privadas y solo toman la decisión de que ningún judío puede viajar en los trenes? ¿Alguien estaría de acuerdo con eso? Tomaría la decisión de que si no les gustan las cosas que dices, no pueden tomar el autobús en tu país. Dicen, bueno, pero es un autobús privado. Lidia con ello. Siempre es el único autobús, es la única forma que tengo para ir al trabajo. Oh, lo siento, lidia con ello. Así que esta es la forma en que lo solucionas, trascendiéndolo. Tienes que conseguir los rieles en los que estas cosas viven, fuera de la propiedad privada y dentro del mundo de los protocolos. Como los rieles de pago. Es por eso que la aplicación asesina para criptoneas es con el dinero, porque tuvimos que construir un sistema de liquidación y compensación al mismo tiempo. Tuvimos que construir nuestro propio sistema bancario al mismo tiempo para que la gente no pudiera usar los sistemas de liquidación, compensación y de banca para callar a la gente. Si tu negocio fuera inconveniente, eres un traficante de armas, vendes marihuana, de repente estás sin banco, no puedes resolverlo, no puedes aceptar nada de salvo efectivo. Ahora tenemos un sistema independiente al que no le importa si estás vendiendo marihuana o estás vendiendo alcohol o si estás vendiendo historias de niños. Todo está tratado en términos iguales al acceso al mercado y luego la sociedad decide lo que es bueno y malo y tienen otros sistemas para eso. De manera similar, los medios sociales necesitan moverse a una plataforma de distribución que es descentralizada y abierta. Entonces nosotros construimos negocios y curaciones y otras cosas por encima de eso. Y luego la curación de la comunidad es la forma en que llegamos a donde necesitamos ir. Micropopina es otro de los mayores ejemplos de ello. Será la aplicación asesina dentro de 10 años en nuestra industria. Si te gusta lo que tengo que decir, haces clic en un botón y te cuesta .00 peníquens. Pero si yo tengo 10 millones de personas en mi audiencia, cada vez que hago una transmisión en vivo, haría 100 mil dólares o algo así, si siguen dando propina cada vez que escuchan un buen comentario. Cada uno individualmente no es nada para ellos, ¿ok? Es por eso que los modelos como BAT son tan interesantes y otras cosas como esa. Hay cosas que continuarán creciendo en popularidad. ¿Qué significa? Significa que el miembro de los medios de comunicación, la cabeza, el líder de opinión, trabaja para su audiencia. Así que si el público dice queremos que hagas periodismo de investigación para estas cosas, queremos que comentes sobre estos tipos particulares de cuestiones, con este tipo de filosofía, la audiencia recibirá por lo que paga. En su lugar, ahora mismo, ellos trabajan para los índices de audiencia que les permiten vender a los anunciantes y luego los anunciantes básicamente controlan. Así que tienen una banda sobre lo que se les permite decir y lo que no se les permite decir y tienen que vivir en esa pequeña burbuja ahí. Así que los incentivos están todos mal, necesitamos una relación directa con nuestra audiencia y eso significa que necesitamos sistemas abiertos para hacer eso. Y luego, con el tiempo, nosotros podemos crear recompensas e incentivos. Aquí un ejemplo de periodismo de investigación que es extraordinario, Prime. absolutamente extraordinario, que nadie lo ha hecho. Así que hay una gran evidencia que se está gestando de diferentes fuentes a través de la periferia, no de los medios de comunicación principales, que el coronavirus pudo haber sido diseñado o por menos vino de un laboratorio y nosotros sabríamos de que ese laboratorio vino, el laboratorio de Wuhan, que era un centro de investigación biológico. Probablemente también sería un centro de armas biológicas, ya sabes. Pero el Partido Comunista Chino nunca será honesto sobre esto. Ahora dirías que esta enfermedad, que ha cerrado el mundo entero, ha causado toda esta muerte, todo este caos, lastimado a todos nosotros, todo el mundo conoce a alguien que o bien perdió a alguien, perdió un negocio, o tuvo alguna tragedia como resultado directo del coronavirus. Así que los orígenes de esta cosa deberían ser una de las historias más sexys, más importantes, más estudiadas de la historia. Y en mi país, los medios parecen pensar que es perfectamente aceptable por el momento solo tomar citas directas del Partido Comunista de China como canónico y decir que eso es la verdad y cualquier cosa que se desvía de eso no lo es, cuando tienen cada incentivo para mentir sobre los orígenes de esto. Nunca serán honestos. Es como Bagdad Vogue, los tanques no están en Bagdad. Nunca serán honestos. No tienen que serlo. Es su mandato no serlo. Así que, ¿por qué? Bien, algunas personas cínicas piensan que es porque, bueno, si es un virus de China, China mató 100.000 americanos, no Trump. Así que, vamos a solo dejar que sea el virus de Trump hasta noviembre. Entonces, luego puede ser el virus de China y podemos hacer algo al respecto. O tal vez no, porque no queremos una guerra con China. O tal vez tenemos propiedad de China sobre nuestra compañía. Así que, no se nos permite decir nada. Y es porque los mapas se ven de cierta manera con la NBA. Es porque Disney dice ciertas cosas de formas muy curiosas. El dinero habla. Así que, esto te dice que hay algo fundamentalmente quebrado con la forma en que curamos la información, con la forma en que nuestras plataformas de distribución de información funcionan y en cualquier momento, cualquier persona que tenga una opinión inconveniente puede ser censurada. Así que arreglar los medios no va a ser simple. Tienes que cambiar los incentivos. Tienes que cambiar la relación entre los productores de contenido y las personas que consumen el contenido y tienes que asegurarte de que los rieles que entregan el contenido son libres y justos. Y esta es una guerra que va a tener profundas implicaciones. Si la perdemos, todo lo que veas será visto a través de un ministerio de información. Si no es público, será privado y curado de una manera donde la experiencia que obtienes es una experiencia que alguien más ha decidido. Es la experiencia que deberías recibir. No la experiencia que has decidido por ti mismo. No la información que deciste por ti mismo. Alguien más ha decidido lo que es verdadero y falso. Alguien más ha decidido lo que es real y lo que no lo es. Lo que es apropiado, lo que no es apropiado, lo que debe ser censurado, lo que no debe ser censurado y luego se te da eso a ti y es lo único que se te permite ver. Es antiético a todo lo que represento por lo que mi país fue fundado. Cada vez en la historia de la humanidad que hemos intentado dar este poder a una estructura de gobierno han abusado y la han usado mal para preservar su poder y silenciar sus críticos. No hay excepciones que puedas encontrar a largo plazo. Cada vez. Y ahora vivimos en un día en el que las herramientas pueden ser automatizadas y pueden ser desplegadas a una escala que nunca hemos visto antes en la historia de la humanidad. Es uno de los mayores imperativos morales del siglo XXI que resolvamos este problema y no permitamos que este problema persista. Uno de los mayores imperativos morales. Si no lo resolvemos, viviremos en 1984. Absolutamente lo viviremos. Si dudas de mí, no tienes que buscar más lejos que estas protestas que recientemente sucedieron en los Estados Unidos. Si estás sentado en las vidas negras importan, es un tema aparte. Si eres un profesional médico, un epidemiólogo, un profesional de la salud, dice que es un mal negocio tener grandes grupos de personas agrupadas juntas con limitados equipos de protección durante largos periodos de tiempo. Porque no solo contrarán cualquier enfermedad que esté afectando a la sociedad, se irán a casa y lo esparcirán a los miembros de su familia, en muchos casos a los más débiles y vulnerables entre nosotros. Tener esa opinión y luego al mismo tiempo cuando lo hacen por las cosas que yo políticamente estoy de acuerdo, eso está bien. Has abandonado el reino de la ciencia, has dejado el reino de la argumentación y la razón y has entrado en el reino de la propaganda. Está bien hacer las cosas que son beneficiosas para mis puntos de vista mi partido y mi visión de la realidad. No está bien hacer exactamente lo mismo pero que se opone a lo que yo veo que es correcto. Eso ya no es ciencia. La ciencia no funciona de esa manera. Es como decir cuando la gravedad es conveniente para mí le aceptaré la gravedad y cuando la gravedad es inconveniente como cuando me estoy cayendo en la montaña ya no aceptaré la gravedad y flotaré. No tienes esa opción. Y de la misma forma la medicina no funciona de esa manera. No hay ningún virus en la historia de la humanidad que sea un virus despierto que dice estoy filosóficamente de acuerdo con lo que estos manifestantes están protestando por lo que no voy a infectar a sus amigos y sus familiares. ¿Por qué esto es relevante? Es relevante porque más de 1200 profesionales médicos y gente de la salud pública firmó una carta diciendo que no quieren que estas protestas se detengan citando al coronavirus que está bien que ellos continúen. Dijeron exactamente lo contrario para otras protestas. Así que otras protestas son un riesgo para la salud pública y deben ser detenidas con las fuerzas necesarias. Las protestas con las que estamos de acuerdo deben continuar. Eso es propaganda y no tiene cabida en la sociedad reciente. No tiene lugar con gente que afirma estar representando al bien público. Y el problema es que si controlas todos los medios, si controlas toda la información es como ese episodio donde Picard es torturado por los cardasianos y no dejan de preguntarles si son cuatro o cinco luces. Sigue diciendo que hay cuatro luces y los cardasianos dicen que está mal, son cinco y lo electrocutan y al fin admite que si realmente quieren él puede ver cinco luces porque se había roto. Ahí es donde iremos si estas cosas están controladas durante demasiado tiempo. Porque el costo y las consecuencias de no estar de acuerdo con que haya cinco luces es que te conviertes en una peste en la sociedad. Estás fuera. No puedes conseguir un trabajo. No puedes obtener una educación. No puedes obtener una buena y significativa relación. Tú eres el otro, el descontento. Así que tienes que ser súper, súper, súper cuidadoso con dónde va esto y definitivamente estoy viendo los síntomas de 1984 filtrándose su camino con lenguaje disparador como el discurso de odio y esto y tenemos que hacer lo correcto y noticias falsas y verificación de hechos y esto no es una cuestión partidista. Ambas partes parecen estar haciendo esto y esto incluso no es una cosa izquierda-derecha. Hay muchos tipos diferentes de partidos en todo el mundo. En América tenemos a ser bipolares uno u otro pero en otros países se puede tener mucha más pluralidad. No importa si hay cinco gobernantes. Diez. Hay una tendencia total con los poderosos a usar la distribución, conservación y creación de contenido de una manera que básicamente antes de que llegue a ti el consumidor asegurarse de que lo tienes empaquetado de la manera en que ellos quieren y si te opones a ello entonces eres una conspiración terrorista una mala persona una persona repugnante. Súper, 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 súper peligroso. Uno de los mayores peligros del siglo XXI justo de arriba con amenazas existenciales como la inteligencia artificial y otras cosas. Es súper peligroso más peligroso que las armas nucleares. Y por cierto las criptomonedas van a ser un enorme componente. Habrá un reemplazo de Facebook un reemplazo de Twitter y un reemplazo de Reddit y un reemplazo de YouTube que sale del mundo de criptomonedas con un token asociado con él. Sucederá entre los próximos 10 años. Me encantaría ver estas cosas relacionadas de alguna manera con Cardano. Eso sería genial. Pero todo el mundo está intentando y algunos están haciendo algunos progresos importantes como Brave Combat muy significativo y seguiríamos viendo un rápido crecimiento de esa industria hasta que alguien tenga un gran avance y se convierta en un competidor legítimo para el derrumbamiento. Eso es lo que va a provocar la mayor lucha. El dinero ciertamente provoca una especie de lucha pero los gobiernos en su mayor parte pueden controlar formas de lidiar con ello y controlarlo. El flujo de la información si no es controlado es la cosa más aterradora del mundo para los gobiernos. No se le corta la lengua a un hombre a menos que tengas miedo de lo que tiene que decir y van a intentar cortarnos todas las lenguas si pueden. Y por cierto, si estás buscando negocios y puedes encontrar una manera de hacerlo puedes ser el próximo Mark Zuckerberg. Definitivamente puedes hacerte muy rico construyendo una nueva forma distribuir contenido. ¡Gracias!